Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al equipo Tapatío. ¿Qué pasa con Alexis Vega? ¿Se pierde lo que resta del campeonato? ¿Cómo está el tema de su lesión? Vamos a platicarlo en este video, así es que quédense para que se enteren de lo último en el tema de Alexis Vega. Estaremos hablando de esta situación, escucharemos al profe Pauno también hablar sobre el tema de Alexis Vega, platicaremos un poco del equipo de las Chivas, de lo que se viene para los próximos días, en fin, hay muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más, síganle dando con todo ese botón de suscripción. Y los invito a todos ustedes a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. No solamente van a encontrar información de fútbol internacional y nacional, sino también en concreto de las Chivas. Lo único que tienen que hacer es ir al link abajo en la descripción y comentario fijo para descargar OneFootball. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis y pueden encontrar la aplicación de OneFootball para iOS y también para Android. Así es que ya lo saben, link abajo en la descripción y comentario fijo para descargar OneFootball. Sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. El día de ayer se dio una situación lamentable. La lesión de Alexis Vega, que lo saca del partido contra el Atlético de San Luis, una jugada donde él va haciendo una conducción de pelota y de repente siente algo en la rodilla, se tira al piso, incluso sale con lágrimas en los ojos. Y hay mucha confusión con respecto a lo que pasa con Alexis, porque sale llorando, pero después se va del estadio por su propio pie. Sí, muleta en mano, apoyando, caminando despacito, pero la buena noticia es esa. O sea, no requirió de ser inmovilizado en nada por el estilo, simplemente que salió apoyando y caminando por su propio pie. Hay una lesión, eso es evidente. Habrá que ver aquí hasta cuándo podrá estar de regreso el futbolista del equipo de las Chivas, que es un punto importante a considerar. Alexis ha sido un bastión de esta institución, Alexis ha sido un jugador importante para el profe Pauno y para las Chivas, y sería una baja muy grave y muy sensible si no está. ¿Cuál es la situación? ¿Se pierde o no se pierde el torneo? Bueno, habrá que esperar. Lo que se ha informado es que se esperarían 48 horas a que desinflame la lesión de Alexis. O sea, se jugó viernes por la noche, será domingo por la noche, las 48 horas. Lo más probable es que hasta el lunes temprano lo atiendan. Y entonces, ahí se va a saber exactamente qué tiene, cuánto tiempo estará afuera y cuál será el procedimiento a seguir. Así es que mucha fuerza para Alexis Vega, ojalá que tenga una pronta recuperación por su bien y por el bien del equipo de las Chivas. Evidentemente, en la conferencia de prensa del día de ayer, pues era un tema que se le tenía que cuestionar a Velko Paunovic, ¿no? Quien emitió su punto de vista. Obviamente, pues no le gustó el hecho de que se lesionara a Alexis Vega, pero también entiende que no queda de otra y hay que jalar para adelante esperando que el daño sea el menor posible. Vamos a escuchar al estratega del Guadalajara. En primer lugar, la lesión que sufrió en esa conducción durante la segunda parte, en principio los síntomas han sido un dolor fuerte, como si se le hubiera bloqueado la rodilla. Ya tiene antecedentes, por lo tanto, ahora es muy pronto dar un diagnóstico, aunque todos esperamos que va a ser lo menos posible. Pero se necesita una prueba mucho más sofisticada para saber el alcance de la lesión y para cuánto tiempo va a necesitar estar fuera del campo. Pero en este momento no somos ni optimistas ni pesimistas tampoco, porque él se encuentra bien. Evidentemente tiene dolor articular, pero esperamos y deseamos desde luego que no sea nada grave, aunque hay que esperar hasta el momento del diagnóstico de la prueba que vamos a hacer en las próximas 48 horas. Además de esta situación, le pidieron también sus puntos de vista con respecto a lo que pudo apreciar en el partido del día de ayer contra el Atlético de San Luis. Y nuevamente, eso me gusta, que confirma y ve que el equipo no jugó como a él le hubiera gustado, que las cosas no salieron como él hubiera deseado. Y esa situación lo dejó un poco inconforme, al grado de que habló de frustración por lo que vio ayer en la cancha. Escuchemos de nueva cuenta al Serbio Velko Paunovic. En descanso hicimos algunos cambios. La lesión de Alexis Vega también cambió un poco el planteamiento porque pensamos ir a partir del minuto 60 cambiar e ir con dos delanteros para aprovechar más los centros que íbamos a efectuar. Y que evidentemente más tarde en el juego lo hicimos, pero no teníamos rematadores, teníamos demasiada gente en medio campo. Por lo tanto, esa lesión y ese cambio ya nos condicionó el resto del partido. Pero a pesar de la frustración, de una decepción, porque yo estoy decepcionado, nosotros sabemos que esto es el segundo partido de la Liga. Creo que hay muchas cosas positivas. Creo que el grupo se sigue conociendo, sobre todo el trabajo con el nuevo cuerpo técnico. Creo que esto les da, también es una pizca, es un dolor y un combustible que yo siempre busco utilizar para motivar a la gente para el futuro. Porque yo entiendo que ahora estamos dolidos por no conseguir la victoria. También delante de mucha gente que nos apoyaba hoy aquí en San Luis. Así que muy agradecidos y lamentamos no haber podido darles la alegría que buscábamos todos. Pero yo siempre busco en los momentos como este, busco las cosas positivas y busco que nadie baje la cabeza. Porque si hubiéramos ganado hoy, yo buscaría lo mismo. Quiero que todo el mundo se ponga serio, se prepare y recupere para el próximo partido. Porque esa es la manera en la que nosotros trabajamos y el discurso que desde el primer día llevamos. Día a día, centímetro por centímetro, partido por partido, minuto por minuto y conseguiremos nuestros objetivos. ¿Qué es lo que viene para el Guadalajara en los próximos días? Bueno, el equipo de Chivas recibirá descanso durante todo el fin de semana. Regresaron hoy por la madrugada, se acabó el juego y de inmediato en autobús de vuelta a la Perla Tapatía. Por ahí de las 4 o 5 de la mañana habrán llegado a Verde Valle. Descanso el sábado, descanso el domingo y será hasta el lunes cuando el equipo reporte a trabajar de nueva cuenta para comenzar a preparar el duelo contra Toluca de la fecha 3. Vaya partido que le tocará al equipo del Guadalajara en el Estadio Akron ante un sinodal duro y complicado. Ojalá que en esta semana pueda haber mejoría para que el equipo aspire a debutar en casa con una victoria en el certamen. Bien, pues hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.